les muestro que aquí tengo hojas de laurel que ayer me traje cuando fui a la montaña amigos así que aproveché y me traje estas hojitas de laurel orgánicas así que lo voy a sacar para luego lavarlas y dejarlos secar para darle un poquito de aroma a nuestros tallarines más que todo en perú usamos esto cuando hacemos tallarines rojos conocemos también adobo de pollo si no me equivoco esta hoja de pollo este estas citas de laurel dan un aroma muy rico así que estoy aprovechando en sacarlo para luego ponerlo a mi balcón y que se seque y así ya tengo muchísimas hojas de laurel orgánicas y están súper buenas mire verdecitas es que acá al menos cinco días ya se secan las hojas y pues está listo para usarlo un poco más Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, disculpen este cacharro, es que recién vengo del trabajo y pues simplemente me hice un lavado de cara y nada más. Así que hoy voy a cocinar amigos, ay ya me olvidé, ya me acordé amigos que voy a cocinar. Voy a hacer berenjenas, estas son berenjenas secas, que aquí lo que hacen es sacarle toda la comida adentro y dejarle, como se dice, su pitejito, o su caparazón, como ustedes lo quieran decir. Y lo secan en los balcones, ¿no? Para que puedan hacer como dolma. ¿Se acuerdan que una vez hice como el rocote relleno, pero verde, con arroz? En este caso también lo vamos a rellenar con arroz y también lleva carne molida. Así que hoy les voy a enseñar aquí como yo hago aquí estas berenjenas. Si en caso en su país ustedes no tienen este tipo de berenjena y tienen la normal, pues también lo parten, ¿no? Como está aquí, le sacan toda la comidita y lo rellenan con arroz. O sea, no hay ningún problema, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Lo que primero vamos a hacer es cortar, porque ustedes ven que tienen como una pita. Entonces lo cortamos y vamos a sacar uno por uno lo que vamos a preparar, ¿no? Yo en este caso voy a preparar regularcito, ya que esto, amigos, se consume como un aperitivo, ¿no? Es como un bocadito mayormente aquí. Así que yo voy a sacar varios para tenerlos durante la semana. Amigos, solamente esto se quedó de berenjena, así que esto sí lo voy a amarrar otra vez y lo voy a guardar en un lugar fresco para que se mantenga. Y lo que voy a utilizar es todo esto. Luego, amigos, le vamos a echar agua caliente para que se ablande mejor y podamos rellenarlo con el arroz. Así que le vamos a echar bastante agüita. Y así lo vamos a tener media hora, amigos, y van a ver que se va a ablandar. Vamos a hacer que se remoje bien. Y ya está. Amigos, mientras esperamos que nuestra berenjena ya se ponga un poquito blanda, pues recién me vengo del trabajo, amigos, como les contaba en el click anterior. Y pues, miren, estoy toda una chimotrufia, ya que vengo con el bus de la compañía y con el calor que hace, amigos, aquí es terrible. Así que, bueno, ya iniciamos la semana. Hoy estamos martes. Y pues, ¿qué más les puedo contar, amigos? He estado viendo los mensajes que ustedes me han dejado en el último video que hice. Muchas gracias por tan lindos comentarios. De verdad, no pensé recibir comentarios tan tan bonitos sobre mí. Muchísimas gracias. Y pues, como yo les digo, cada video que yo hago, lo hago con todo el amor del mundo, porque me gusta compartir mi vida, que vivo aquí en Turquía. Claro está lo que yo quiero, lo que yo puedo y lo que también las personas que están a mi alrededor permiten que yo pueda mostrar, ¿no? Ya les he dicho que no soy de las personas que estoy grave cada momento o cada episodio que pasa en mi vida, porque hay cosas que sí los tengo que tener al margen. Pero, bueno, igual, muchas gracias por todos sus comentarios. Y también quiero aclarar que no es que, por ahí también leí un comentario de que decían, ay, pero es que no debes hablar mal de los que hacen blogs diarios. Ojo, no hablo mal de los que hacen blogs diarios. Más bien, para mí, las admiro los que hacen blogs diarios, porque, guau, no sé cómo harán, qué temas elegirán, de verdad, no sé. En el caso mío, yo no me arriesgo a hacer blogs diarios, por lo mismo que ahorita estoy muy ocupada con trabajo. Pero eso no quiere decir que yo hable mal de las personas. Por eso siempre digo, vean bien el video, escuchen bien cada palabra y no malinterpreten, porque veo que muchas de ustedes, o más que todo, las personas que vienen de otros canales, malinterpretan. Y eso crea un chisme, entonces no hay que hacer así. Escuchen bien, interpreten bien las cosas para no crear, pues, estos conflictos. Al final todos somos compañeros de trabajo y, pues, yo no tengo por qué estar en discusiones con nadie. Ambos, ambas latinas que estamos aquí y ambas peruanas que también estamos aquí. Este es un trabajo extra para nosotros y, pues, yo creo que nadie queremos estar en chisme ni en boca de nadie. Así que, amigos, aquí cerrado el tema. Y, bueno, ahora sí, ya vamos a ver cómo está nuestra berenjena. Amigos, aquí ya tenemos ya la berenjena. Miren, ya está blandita. Incluso lo pasé con un poquito de agua fría para que no se ponga tan pegajosa. Y aquí está lo que vamos a rellenar. Un vaso y medio de arroz. Cebolla con ajo. Perejil. Pimienta. Salsa bieber. Sal. Salsa de allí. Salsa de tomate también. Carne molida. Y todo eso, amigos, lo vamos a mezclar para luego rellenarlo en nuestra berenjena. Música 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 Así tiene que quedar bien mezclado todos los ingredientes. Y ahora lo que vamos a hacer, amigos, es añadir aquí en nuestra berenjena este relleno. Música 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 Ahora sí, amigos, ya me estaba olvidando de grabarles. Música 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 de carne con arroz se salieron un poquito sí creo que le eché mucha agua pero ya están amigos incluso ya probé una y no se imaginan estas buenas así que lo que estoy haciendo ahorita es sacarlo luego que se enfrió un poco pero luego comerlo después si se oscurece un poco porque estoy haciendo acá un poco de pollo con brócoli y zanahoria entonces está saliendo el vapor pero así me quedaron amigos mis berenjenas como se dice acá partían dos más y tarif quien iba a pensar amigos que yo iba a ponerme a hacer esto imagínense o que yo aprender como es no cuando va a otro país tiene que adaptarse y aprender a comer algunas comidas que nunca has comido aquí les muestro un poquito mejor cómo son estas bóndigas de berenjenas rellenas con carne y arroz aquí les voy a enseñar uno mire y esto amigos se comen como un aperitivo como una entrada y luego ya pues lo que viene después la comida pero esto consume mucho los turcos amigos y yo le voy a ser sincera es la primera vez que preparó siempre tenía la idea de prepararlo pero no conseguía esto de aquí así que hoy lo conseguí y pues lo hice y me salió muy bien así que solamente espero que ven el turco lo pruebe y le dé el visto bueno pero a mí me gusta está rico así que bueno si no tienen en su país berenjenas secas pues lo cual lo pueden partir la berenjena la normal sacan el relleno lo de adentro y lo que es el caparazón le sirve para el relleno con arroz ajo bueno lo que han visto en el vídeo y bueno es algo también novedoso no yo la verdad en mi país no no vi esta comida nunca lo he comido y aparte amigos muy poco era de comer berenjena en realidad nunca he comido berenjena en mi país y aquí aprendí a comer berenjena y de verdad es muy rica así que esto es una nueva receta turca para ustedes hola amigos cómo están buenos días por aquí en turquía gunaident hoy estamos sábado así que hoy amigos voy a aprovechar en hacer un vídeo blog para ustedes ya que me voy a juntar con dos amigas peruanas en la casa de una de ellas que se llama claudia vamos a preparar un rico arroz con pollo bueno y vamos a conversar de muchas cosas que de verdad extrañamos nuestro nuestro país y bueno también se las voy a presentar obviamente y bueno también voy a aprovechar que voy a ir a casa de mamía claudia ya que ella es costurera amigos y ella es la que confeccionó mi mandil para trabajar de maestra online en perú aquí les voy a dejar el modelito y bueno aquí las maestras turcas de inicial no utilizan este tipo de mandiles así que yo amigos necesitaba uno urgente para hacer mis vídeos y bueno ya me lo hizo así que voy a aprovechar amigos ya que tengo algunas cositas que quiero que me los corte y bueno y aparte de darle unos retoquitos a los guines del turco y nada amigos así que acompáñenme estamos con mi amiga claudia que está haciendo su mediemet toda una toda una peruana ella una turca y aquí estamos haciendo el rico arroz con pollo con su papa la boncaína pues también si aquí también ya mostramos la cremita para comer rico y Gracias por ver el video.